¡Suscríbete al canal! 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 No, pues fíjate que la violencia Se da mucho por el calor El calor que hace que la convulco La calor Espérate, chumel Porque yo sé que muchas veces no te creen Que corre el video El mismo La calor también puede ser Un factor para la violencia Una mala alimentación Cuando uno trae una mala alimentación Por ejemplo Si comes más Carbohidratos Pues te acelera Yo nada más tengo una duda Si por carbohidratos fuera Yo creo que mi equipo sería el más violento Somos una prueba fehaciente De que lo que nos enoja son las ensaladas Entonces esta señora Está totalmente equivocada Todos hemos visto como se pone Gabriel Cuando pedimos ensalada Y ese nivel de violencia Yo no quiero volver a ver nunca Como el oso de Revenant Yo quiero Mira Yo odio ser de la persona Pero voy a tratar de justificarla Lo mejor lo que ella quiere decir Es que como hace calor Víctor, ¿qué hace cuando hace calor? Se destapa una caguama Que son carbohidratos Te empinas el carbohidrato Te pones violento Teoría es que a lo mejor vio cara cortada Dice, ¿dónde sucede en Miami? Mucho balazo, mucha violencia Está haciendo calor A ver, nomás invitamos que hay gente que está estúpida Y ya O sea, no es de También ¿Qué es que anda simple? No es la costa No es la cosa Porque tenemos allá Fallo Que es todo un lanchero Y habla mejor Habla mejor Y al menos tiene la No tiene la primaria trunca Pero anda marihuana todo el día también Ah, bueno Pero ese no es carbohidrato Sí, sí Ese no afecta Oye, pero ¿Y hierba hidrato? Sí, sí ¿Y hierba hidrato? Hierba hidrato Oye, pero si por carbohidratos fueran O sea, yo tendría el equipo más violento de todo el país Imagínate Mis niños que no O sea, varitos de nardo no son O sea Si se consume el carbohidrato Si le entramos gustoso Oye, después de cada pizza Del cosco que nos aventamos Ya hubiéramos Imagínate Ayer mismo Ayer mismo Cinco pizzas de queso Y pepperoni Y ya estaríamos agarrados A fregazos No es por A ver Avelina Cállese, mija O sea, no Porque dicen que Ya no le exigen más a uno Que a los gobernadores O sea, de verdad Entonces ya prima Con que les pongan un examen de admisión Que no lo O sea, que tengan la primera terminada Y no digan la calor Para empezar Pero ahí te va Sí lo justifico un poco, ¿eh? Sí lo justificó un poco, Vic A ver Dijo, a través de un comunicado La señora dijo Que esta expresión O sea, leyendo Fue porque leyó un artículo De la BBC En la que habla ¿Qué es? ¡Oh, resulta la BBC! Lo leyó en inglés Lo leyó en la BBC Si dices la calor No está suscrito a BBC A grandes rasgos Así muy sumeramente Nos los va a explicar Dijo que las altas temperaturas Pueden provocar cambios de actitud O de ánimo en las personas Hasta provocar incluso Hechos violentos O sea, pero también Los carbohidratos se dan mal del puerco Terminas ahí todo muerto Todo dormido Lo que menos quieres Es tirar fregazos a alguien Claro, claro O sea, yo cuando como mucho mamá Y quiero una jetita ¿Sabes cómo es? Me permisto citar un artículo Que acabo de leer Se los puedo citar en inglés Pero espérense mejor Se los va a traducir Porque son los dos signos Oye, el permiso del autor Dicen la calor Tomándome unas licencias literarias Voy a citar Aquí una disculpa Por la fe de ratas Es que trabajó Ya ves que a veces piensan en inglés Entonces dijo The heat Entonces dijo La carajo La carajo No señora Déjenle a ese tamaño Ya no le busquen más Oye Y luego otra vez Otro que también Situó a la BBC Fue este Joe Biden Porque ayer salió Espérate Es que te puso muy violento A lo mejor Te comió un carbohidrato Ahí demás Pero está en una Está en una rara de prensa Y este Un vato Como que le está molestando Mucho a Biden El tema de la inflación Porque allá Allá sí están pelando La inflación No como aquí No, vamos a medir Con sonrisas Y la La bondad de la gente ¿Qué era? Más bien Más bien es el fenómeno De El que no conoce a Dios Donde quiera ser Enricando Porque nosotros Ya estamos Con toda la historia De México Desde Añales Hemos vivido Con la inflación Ahorita ellos Le están Y no la tienen fácil Ahora Hay que recordar Si a ellos Les da un estornudo A nosotros Los da catarro Absolutamente Si ellos están mal Catarro y polaco Catarro y polaco Exacto Catarro y diarrea Me va a disculpar La señora bonita Pero si ellos Si ellos comen vidrio Nosotros cagamos canicas Así que abusados Abusados ¿Eh? Porque Porque si Si se está poniendo Bien gacho Lo de La economía Allá Y nosotros Somos No Ya no somos El patio trasero Como dijeron Qué buena frase Oye bueno Entonces Estaba el Biden Y luego Le dijo ¿Cómo ve la inflación? A uno del Fox News Fox News Es como pura fake news Es como los del chapucero Es la octava Es la octava Así que esta es la octava Una mujer de esas ¿No? Sí Esas diarreas De información Así que tiene Poli Mándale Poli Món Y entonces le dijo Oiga ¿Y cómo ve la inflación? Y el Biden así Yes Very good Ok Está bien la inflación Y luego se le pela Que está prendido Y dice Stupid motherfucker ¿Qué le dice? No Hay video Porque no Hay video Hay video Chau al video Hace el video ¿Cómo se traduce eso? Hijo de perra Hijo de perra Debe ser la calor Debe ser la calor Oye no puedo decir La palabra Porque ya Gabriel Se quemó nuestra Glosería del día Tenemos una tía Yo digo Nueva regla Ahí Y así Y los de burbura Bueno No tienen ni una Sabías que Sabías que Desde que estamos al aire Pagan más de Multa de groserías Y cosas Te lo dije en privado A mí A mí lo que me gustaba Era que le pasaban A Ricky por Por fecha Y hora Y ahora ya le pasan Una semana Algo Recomendaciones Ricky te recomendamos No ser un discurso Vamos a un pequeño Cuarto de conocida Y le besamos El pulso El radio Ya llegamos El programa Malarrasoniento De la radio De la radio De la radio Pública ¿Cuánta gente Tenemos conectadas Bebecitos Que necesito yo ver acá ¿Ochocientos? ¿Tres mil ochocientos? ¿Tres mil ochocientos? A mí cuatro mil Ya me salen ¿Tres mil ochocientos? ¿Tres mil ochocientos? Un saludo Un saludo por favor A Elvira Ocelotti Que es su cumpleaños De parte de su hija Con mucho cariño Y mucho amor De su hija José José Lotti Dice Pau José Flores Dice también Que le manden Mi cumpleaños Que me sube el gap Y que me manden bieneta Quieres todo mija Quieres todo Quieres todo La grabación Totalmente en vivo Del pulso de la república Ya saben Máquina501.mx Diagonal Pulso en vivo Para que tengan sus boletos Ya estamos ahí Nomás tienen que llevar prueba Somos poquitos Somos poquitos Somos poquitos Y estamos ahí aplicando Unas medidas COVID Pero está sano Pero aunque seamos poquitos Si pueden llevar unas Coyotitas ¿Verdad? De piloncillo La vieneta La vieneta Exacto Que su veñita Que su veñita Un churrito Un churrito del Costco Tres cuartos de bacardín blanco No tiene que ser la grande Tres cuartos Tampoco está Una botina del pueblo La sobrina Lo que quedó de ahí La sobra del fin de semana Eso pueden llevarnos Un kilo de arroz El que de Jack Daniels Que le quedó ahí Unas latas de atún Que le sobren La despensa pasada Que tan bonita Ahorita Unos churritos La costeña O dos limoncitos Imagínate que cada persona Lleva dos limoncitos ¿Qué más tenemos, señoras? Dice Marisol Tengo un videíto Para el Jack Pasen el contacto No, no ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? El Jack No, de esos no Y lo acá De esos no Arroba Ricky Moreno En Instagram Es mi pseudónimo Por favor Es tu nombre artístico Cualquier contenido picocito Sin miedo Sin miedo a la vida Roach Vamos así Así ha sido siempre ¿Qué tienes? Dice que ayer Estaban puros personajes En el público Sí, sí Estaban gente muy famosa Ahí acompañándonos No, no No era Ofelia Pastrana No era Ofelia Pastrana No, no Es Luis Baldo Es Luis Baldo Es Luis Baldo El Choche De su debut Feliz Ah, sí Sí, sí Debutona Debutona Oye Chico, si yo me lo esqueci El Pip ¿Cómo me reí con ese pinche? No mames Lo vi cinco o seis veces Estuve en vergota Para que lo vean El que me decide No, Percy No, no ¿Sí era? ¿Tú crees que sí era? Yo digo que no No, no Ya lo iba a decir Yo digo que no Sí Ya he convencido que no es Ahora Si fuera Se me hace El menos De lo que ha pasado Con los No, no hay pedo Claro Estás echando un pestirrín Güey Es que digo La bronca siempre Es que son bien hocicones O sea, si es Es Pero él no Él no No le achacen Lo del papá Güey Es que Es que el pedo Es que Para que andan de habladores Que hay muy austeros Que ya está la onda O sea, el río Es que estuvieron mintiendo Mucho tiempo Eso es lo que Es lo que no cae chido Pero sí Vivo que no es Vivo que no es ¿Neta, güey? Sí Ya viéndolo Si está muy botijón Y muy gigante, ¿no? Es que está botija Pero se estiran Esa es la edad De estirarse, güey Ahí das el estirarse Pero No El pescuezo El ganso El ganso No, mira, Ricky Ya ves Qué es grosero Pero no lo dije Yo lo dije Allí en la imaginación Viene el tejón regalón Ya está listo Por ahí anda Por ahí anda Se te avisó, Víctor Hugo A ver, no le diste llamado El tejón No le diste Vivo No sé si le hablice Pero no sé si llega ¿Qué se escucha ahí, señor? No lo sé, señor ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Acaso es? ¿Acaso es el tejón regalón? ¡Ah! ¡Wii! ¿Cómo está el tejón? ¡Wii! 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 ¿Por qué no lo lo diste hace mucho tiempo? ¡Wii! 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 ¿Qué va? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Está enfermo! ¿Y qué variante le dio? Todo un tejón ¡Jajaja! 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 Bueno, vamos rápidamente con la vención del tejón regalón ¿Qué nos tiene, Ricky? Mira, amigos La mejor carrera de autos eléctricos en el mundo El E-Prix de la Ciudad de México está de regreso y ya estamos arrancando motores este 12 de febrero Exactamente lo que dijo el tejón regalón eso significa mucho sol fans apasionados y una saludable dosis de combate con los automóviles y pilotos que se enfrentarán para obtener la victoria frente al legendario Fogoro Sol ¿Qué? ¿Pases gratis para asistir? Solo tienen que mandar un correo a Emiliano arroba máquina501.mx y se llevan los 200 boletos que tenemos para que asistan 200 boletos 200 boletos ¿Cuál es la dirección, tejón? Emiliano arroba máquina501.mx se lo tienen ustedes para que se hagan estos boletos para la fórmula ella se llama el E-Prix el E-Prix Muchas gracias, tejón qué gusto tenerme aquí Saludos a la familia, señor Ah, se fue Ya se llegó acá Ya no está ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasó? Oye, le estamos le estamos platicando en el primer bloque acerca de la alcaldesa mensorrona la gente está muy violenta porque hace mucho calor y porque están muy gordos Bueno, está bien y luego Biden que le dijo el stupid son of a bitch le dijo a ella un periodista como que yo siento que eso a ver, quería decir a mí así de Ah, sí se puede decir eso Ah, bueno cuando venga Jorge Ramos le puede decir eso bueno Ah, se estaba prendiendo el micrófono perdón Oye, pero además ¿a quién se lo dijo? Era un reportero de la Fox y ya ves Sí, caray Son ultraconservados Lo traen de bajada Eso era pro-Trump ¿Verdad? Los de Fox News Sí, sí, sí Son los más son los más republicanos que hay Oye, y hablando de gente que la estaba regalando me vi el chisombre ya ves que esta García Benchis dijo de y ahora vamos a hacer un correo para que la gente participe con el Quiénes Quieren Las Mentiras y también también va a hacer un Twitter y así muchas cosas ¿no? Entonces hizo una cuenta de mail para que uno aportara en el Quién es Quién Las Mentiras y la puso en Gmail o sea ahí te das cuenta que ni la están pelando porque ni siquiera es una cuenta de gobierno o sea no es un go.mx o algo así nada El servidor cobra No, no Es de 15 dólares la cuenta Claro que no Es gobierno Es gobierno Pero al host se la cobran entonces pues saca así un aire Gmail Esas son grandes La austeridad Oye y la única que sigue esa cuenta en Twitter es Doña Betty ¿Ah sí? ¿Sí? Ah, a lo mejor es que yo creo que fue su idea Yo también pienso que es su idea Sí, yo también pienso que es su idea Pero ¿para qué es el correo para enviar bulos? Es el correo envías un bulo ¿Pasas si tú tienes un bulo? Un bulo Quiero desbulear esto A ver, no ¿Estamos haciendo esto de bulo? Envío bulos adjuntos Oye, no Es que le estamos haciendo esto porque en la bio de Twitter dice Cuenta que se dedica a desmentir cosas bulos y otras mentiras Nadie sabe que es bulo No más, Betty O sea, hay que decirlo Y entonces, bueno Yo creo que tanto bulo que se envió este al correo este Se embularon Se embuló Se embuló Básicamente me mandaban todos tus tweets así Oye, y les hackearon la cuenta ¿Cómo, güey? ¿Qué pasó? ¿La de Gmail quién? La de Gmail, hombre Oye, pero a ver ¿La onda es? A mí sí me parece que hay algo raro porque O sea, la última vez que escuchamos que alguien lo hackearon fue cuando a este Enrique Garay mandó una foto ahí y una foto indebida A lo mejor la Vilche se había mandado algo y dijo No, me hackearon ¿No? Entonces, que Ah, ya, ya, ya la famosa os la consuméis Sí, sí, sí exacto Ahí te va este carbohidrato Un poco más de esta década fue Sague Sague también Ajá, por ahí andaba Pero ese fue Photoshop de video De video De Photoshop de video A lo mejor la había hackeado por eso, ¿no? O sea, pues ella dijo ya que la cuenta de quiénes quieren las mentiras que mañana toca Esa es la sección de los miércoles Es que fue hackeada Pobrecita mi reina Apenas estaba dando vuelo, hombre No, pero dijo Ya había agregados a Messi ¿Cuál crees que haya sido el password? O sea, por ejemplo No, hombre El de mis celulares amo a Ricky, ¿no? Está fácil La barriquita ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Presidente para siempre? ¿O cuál habrá sido? No, yo quisiera Hacen así como Vilchis 1, 2, 3 Dale así O Chayanne Corazón Dale así Van Bonny 20 de los dos Van Bonny 20, 22 Sí Ha de ser así Sexygirl 69 ¡Míralo! Pompitas traviesas ¡Cállate! Con cero en vez de ¡Oh! Ya sabes O sea, uno Para seguridad Para seguridad Con los bulos No, 66 Con los bulos No Sí, yo que sí Es un honor estar Con cero Brador Así es Sí, sí, sí Sí, como algo así Porque Google te exige Al menos uno numérico Sí, y una mayúscula Y una mayúscula Cero Brador Cuatro Ándale, sí No, ya como cuatro Cuatro T, cuatro T, cuatro T Es como cuatro T Pero Annalise García Vilchi Sí, sí Se preocupó Por decir en Twitter Por favor A todos A todos Que si a alguien Le llega Un correo De esta cuenta Mira No le hagan caso Porque está Ahí es lo que creo Ahí es lo que creo La va a haber mandado Una Una fotillo Ahí Cándote Alguien Digo No, me hackeo Pero tú ¿Cómo estás? Dino Pobrecita Ya de la pela Es el rollo Está provocado nomás Bullying A estas Pobre señoras Bullying ¿Cuánto llevamos ya Con esta sección? Como siete meses Más de medio año No, a mí No Pero es como Es como el mayo Se en toque eterna Ya Sí No, la sección La sección La sección Sí Ah ¿O lo ves que se va a quedar? Sí, llegó para quedarse Claro ¿Crees? Sí Ya no tiene tantas O sea A ver Ya cuando pides notas Es porque ya no estás encontrando No, Ricky Pero es que Acuérdate Mira, la presentó el presidente Entonces la presenta en la mañanera O sea, le da un espacio Le da un día especial para eso ¿Tú qué es que va a decir? No está funcionando La vamos a quitar El señor Nunca se equivoca Nunca Nunca se echa para atrás Se va a seguir Todas las decisiones que toma Se las deja para siempre Oye Ahora Bueno, no sé si vamos a ir a la mañanera Sí, vamos Ahora sí le digo Sí, vamos Le dijo Flojonazo a este A Jiménez Pons Básicamente Pues no No, si no quieren trabajar Que se me vayan Sí ¿Qué? Porque le preguntaron Del Tren Maya Es que A ver Es que es porque López Doriga Sacó un video De todo el cachote Que está sin usarse Entonces Cancelaron De las Veinte mil árboles Sí A un vato Le mandó un video A Don Joaquín Y le dije Mira nomás Acá Le estamos poniendo Ah, en Playa del Carmen Sí, güey Sí Y además todo pelón Sí Ahí se van a quedar Ahí se van a quedar Esas vigas Sí Entonces Todo pelón Y está así como El aeropuerto de Santa Lucía Pura viga Pura piedra Madera O sea, nada La han movido Entonces Se hizo súper viralísimo Y al Dicho el presidente Ah, pues ya lo vi Que no están chambeando Nada, bueno Bueno, se la fregamos No, le preguntaron Que por qué el cambio Que por qué había Despedido a Jiménez Pons Quien era el encargado Precisamente De Fonatur De Fonatur Que estaba encargado El Tren Maya Y puso este señor May Entonces dice ¿Por qué el cambio? No, dice Pues es que Y ya se fue O sea, yo creo que ¿Por qué? Dijo Pues si hay gente Que no quiere trabajar Y que no sé qué Pues nosotros necesitamos Alguien que esté ahí Día y noche Es que le han de haber dicho Señor, no vamos a llegar No vamos a llegar Sí, le han de haber dicho eso Los ingenieros nos están diciendo Y le digo Ah, pues traigan a un no A un no ingeniero Para que me diga Que sí va a llegar Y listo ¿De quién cae la cabeza? Si no queda, eh Porque si Ya nadie No, ya cayó la de Pues que te hayan destituido Al del Fonatur Y puso su compota May, eh Puso su compota May Pero yo creo que es eso Como que ya le dijeron De Parece si no vamos a llegar Y ya se dijeron así Vean cómo fueron De flojonazos O sea, AMLO siempre busca Un culpable Antes de que pasen las cosas ¿Se acuerdan de eso? Entonces A mí se me hace que va por allá Ah, lo hace que se va a quemar a él No salió por allá Como al zurris Como al zurris Eso es lo que les pregunto ¿A quién le va a echar entonces la culpa? ¿A May? A mí se me dice que No, no Ahorita se le está echando a Jiménez Pons Ahorita, literal Ahora fue lo que dijo Hay gente que no quiere trabajar Y que no se quiere Dice Y May Está ahí día y noche O sea, como que casi No como otros Que se iban a dormir a su casa Ya nos vamos Nosotros a dormir a nuestra casa Porque ya se acaba el tiempo Los dejamos con la información De Joaquín López Y le hicimos ¡Joaquín! Ahí te van los responsables De la Tiz Maya Tú sí diles algo Estamos de regreso En Facebook Live Chiquitillos Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos el que Mañana en punto En la una de la tarde Y no se olviden de ver El Pulso de la República Si lo han visto Va a quedar muy hermoso Que tengan un gran martes Nosotros nos vamos ya ¡Gracias!